mis amigos, muy buenas noches, qué gusto poderlo saludar nuevamente, espero que esta semana, pues, les esté yendo bien y que todo lo que se hayan propuesto salga sin ninguna novedad, oye, qué bueno poderlo saludar, mis amigos, qué bueno poderlo saludar, y bienvenidos nuevamente a este curso de Derecho Administrativo dos, Derecho Administrativo dos. Para iniciar, vamos a a dar por ahí una pequeña información general, quiero por favor comentarles el examen el próximo viernes a las seis de la tarde en el salón doscientos doce del edificio S2. Viernes tres de mayo, seis de la tarde, doscientos doce del edificio S2. Para que lo anoten por ahí, por favor, y si tienen por ahí algún compañerito que no se haya examinado, que haya solicitado extemporáneo, pues que le pase la la información. Oigan, por favor, por favor, extemporáneo, próximo viernes, tres de mayo, seis de la tarde, salón doscientos doce, edificio S2. S2. Muy bien, mis amigos, vamos a a empezar a platicar del tema que que nos atañe en esta noche. Oigan, en el transcurso de este curso, hemos venido conversando, pues, acerca de algunas generalidades de la administración pública, de algunas instituciones, de algunos regímenes especiales que establece la misma constitución, y por ende, pues, ha creado órganos administrativos específicos para poder ejecutar estos regímenes, como el régimen electoral, ¿Verdad? Como el régimen municipal. En esta última fase de este curso, vamos a platicar de algo sumamente importante para el Estado, y que muchas veces se convierte en un dolor de cabeza para los administrativos. ¿Verdad? Que se convierte en un dolor de cabeza para los órganos administrativos. Y es acerca del patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado. Vamos a platicar en esta última etapa del patrimonio del Estado. Fíjense, mis amigos, que el patrimonio del Estado se refiere, en resumidas cuentas, a los bienes del Estado. A los bienes del Estado. Y al referirnos a los bienes del Estado, nos referimos a todo aquello que constituye ese elemento material. Se recuerdan ustedes que los órganos administrativos tienen algunos elementos, un personal, un formal, un funcional, y un material. Pues esta parte, este elemento material, corresponde al patrimonio del Estado, a los bienes del Estado. Y van desde un edificio de varios niveles, hasta un lápiz o una hoja de papel bond. Todo lo que pertenece a una institución pública, es parte del patrimonio del Estado. Es parte del patrimonio del Estado. Pues bien, entrando más en materia, voy a empezar a compartir por ahí el material para que todos vayamos comprendiendo. bien. El patrimonio del Estado. Vamos a a tener que hacer una pequeña remembranza o recordatorio del tema de los bienes, ¿verdad? De aquel nuestro lejano ya curso de Derecho Civil II, cuando vimos ese libro segundo del Código Civil que se refiere a los bienes, la propiedad y demás derechos reales. Se recuerdan ustedes que ahí vimos, tuvimos la oportunidad de aprender un poquito acerca de los bienes. Acerca de los bienes. Y de cómo se clasifican. Y de cómo se clasifican. Pues bien, los bienes, mis amigos, una definición, digamos, sencilla de bienes, pues son todas aquellas cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y de utilidad. de apropiación y de utilidad. Es decir, que los podemos tomar y que los podemos usar. Eso es un bien. En resumidas cuentas, en resumidas palabras. Todo objeto de apropiación y de utilidad. Y los bienes se clasifican en bienes inmuebles y bienes muebles. Bienes inmuebles que se refiere a terrenos y edificaciones. Y los bienes muebles, todos aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que afecte su naturaleza. Sin que afecte su naturaleza. Vamos recordando, ¿verdad? Ese tema de los bienes. Se recordarán ustedes que existen muchas clasificaciones de los bienes. Si mal no recuerdo, de acuerdo a la teoría del maestro Panchito Flores, son más o menos veintiuno, veintidós clasificaciones diferentes de los bienes. Acá, acá a nosotros nos ocupa la clasificación que hace referencia de a quién pertenecen los bienes. A qué persona, a qué sujeto pertenecen los bienes. Esa clasificación es la que nos interesa a nosotros ahorita para efectos de derecho administrativo. Oye, y atendiendo a esa clasificación de a quién pertenecen los bienes, pues los bienes se pueden subclasificar en dos categorías. Bienes del poder público, que son todos los que pertenecen al Estado, y bienes de propiedad particular. Son todos los que pertenecen a todos, todas las personas individuales, todas las personas particulares o privadas, si ustedes quieren. es decir, entonces, mis amigos, que de acuerdo a estas teorías, los bienes sólo pueden ser propiedad y de personas particulares. Aunque queremos mucho al perrito, al gatito, a lo que sea, ellos no pueden ser sujetos que puedan ser propietarios de un bien. sólo el Estado y las personas particulares. Particulares. Pues bien, los bienes del poder público o del Estado se clasifican o se subclasifican a su vez en dos grandes categorías. Encontramos los bienes de uso común y los bienes de uso no común. Los bienes de uso común son todos aquellos que podemos utilizar todos, ¿verdad? Todos los que pertenecemos a la población sin necesidad de una condición especial para usarlos, como las calles, las banquetas, los parques, los bienes de uso no común son aquellos que son parte del Estado y los podemos usar, pero requerimos de una condición especial para poder utilizarlos, como el caso de los hospitales, las escuelas, los ingresos fiscales, etcétera. ¿Por qué requerimos de una condición especial para usarlos? Simple. Un hospital. Si usted no está enfermo, no va a usar un hospital. Sin embargo, ahí va a estar. Una escuela. Si usted no se está educando, no va a usar una escuela. Es decir, que si necesita estar inscrito en ese proceso de educación para poder utilizarlo. Si hay una condición especial. A eso se refiere los bienes de uso no común. Los ingresos fiscales. Lógico, ¿Verdad? La plata, el dinero también es un bien. Para nosotros el dinero es el Estado igual. También constituye un bien del Estado. Es parte del patrimonio del Estado. Vamos entendiendo entonces, mis amigos, cómo cómo va trabajando ese tema de los bienes del Estado, ¿Verdad? Es parte del patrimonio del Estado. que atiende a la definición de bienes de manera general, que atiende a esa clasificación de a quién pertenecen los bienes, y a esa subclasificación de los bienes de uso común y bienes de uso no común. Vamos entendiendo, ¿Verdad, mis amigos? Pues bien, como siempre, ¿Verdad? Como siempre, nuestra amiga, la señora constitución política de la república, regula un poquito al respecto de este tema. Un poquito al respecto de este tema. Y entonces es necesario que vayamos al artículo ciento veintiuno de la constitución, por favor. Todos al artículo ciento veintiuno de la constitución política de la república. Artículo ciento veintiuno. Bien, el artículo ciento veintiuno nos establece, pues, una especie de listado de que se puede considerar bien del Estado. Un bien del Estado. Y establece, inciso A, los de dominio público. Inciso B, las aguas, la zona marítima, etcétera. Inciso C, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas autónomas. Inciso D, la zona marítima terrestre. Inciso E, el subsuelo, que vamos a platicar un poquito de ello. Y los yacimientos de hidrocarburos. Inciso F, los monumentos y las reliquias arqueológicas. En un país como nuestro tengamos una. Inciso G, los ingresos fiscales y municipales. Y el inciso H, las frecuencias radioeléctricas. Es decir, que hasta que o que transita por el aire, que no podemos ver, también le pertenece al Estado. También le pertenece al Estado. ¿Verdad? Y por eso las radios y las televisiones, o las televisoras, perdón, pues necesitan cumplir con cierto procedimiento específico para poder explotar o utilizar estas llamadas frecuencias. Las llamadas frecuencias. Pues bien, eso de manera muy general nos lo establece la Constitución. De manera muy general nos lo establece la Constitución. En el Código Civil, ya lo platicamos un poquito, establece esa clasificación de a quién pertenecen los bienes, ¿Verdad? De cómo se subdividen los bienes. Y esta clasificación nosotros la encontramos del artículo cuatrocientos cincuenta y seis al artículo es cuatrocientos cincuenta y nueve. Oigan, acá hay un pequeño error de edición, si quieren. Es del cuatrocientos cincuenta y seis al cuatrocientos cincuenta y nueve del Código Civil. Y vamos a tratar de compartírselo acá para que ustedes tengan una mejor idea. Vamos a ver. Puedo compartirlos por acá el Código Civil. Y por acá estamos. Bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. A partir del artículo cuatrocientos cincuenta y seis, el Código Civil empieza a desarrollar esta clasificación de los bienes en relación a las personas a que pertenecen. ¿Verdad? Y empieza con el dominio de los bienes. Y nos establece que son del poder público de propiedad de los particulares. Ya lo habíamos platicado. Luego, en el cuatrocientos cincuenta y siete, los bienes del dominio de los bienes. ¿Verdad? Y nos establece que son los que pertenecen al Estado o a los municipios. y se dividen en bienes de uso público común y de uso público y de uso especiales. Es decir, de uso no común. Es lo mismo, ¿verdad? Uso especial o uso no común. Acá quiero hacer énfasis en algo. El hecho, el hecho de que separen los bienes del Estado a los bienes de los municipios, no quiere decir que los bienes de los municipios no sean parte del Estado. Los municipios son parte del Estado. Sin embargo, por cuestiones de redacción y que en ese momento se estaban dando ciertas situaciones muy especiales, coyunturalmente hablando, se hizo esa división, ¿verdad? Se hizo esa división. Ahí se iniciaba con el tema de la autonomía municipal, etcétera, y por eso se hizo esa separación, digamos. Pero, por supuesto, los municipios son parte del Estado y lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo platicamos incluso en la unidad anterior, ¿verdad? De qué se consideran los municipios, ¿verdad? Pero eso es para que no se vayan a confundir que son aparte, ¿no? Todo es parte del Estado. Y luego, pues, en el artículo 458 nos realiza, pues, una pequeña enumeración de que se pueden considerar bienes nacionales de uso común y en el 459 bienes nacionales de uso no común. De uso no común. Es necesario, es necesario que recordemos esto. Y que lo marquemos ahí en nuestro código civil, ¿verdad? Para que tengamos siempre una mayor idea de a qué se refiere esto que estábamos platicando del tema de los bienes de uso común, de uso no común, y de a quién pertenecen los bienes. ¿Verdad? Y de a quién pertenecen los bienes. Pues bien, mis amigos, continuando con nuestra charla de esta, de esta noche, es importante también que mencionemos un par de temas que son parte del patrimonio del Estado, pero que lamentablemente, lamentablemente no se ha logrado regular de una manera adecuada para que se pueda explotar de una manera en la cual beneficie a a toda la población. El primero de estos temas es el dominio de las aguas, el tema de las aguas. Complicadísimo ese tema. Hasta para los gobiernos, hasta para los candidatos presidenciales, resulta ser un tema que 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 provoca cierta de incomodidad. Pues fíjese, mis amigos, las aguas le pertenecen al Estado. Todas las aguas. Si usted tiene un su terrenito, si usted tiene una su finquita, por muy pequeña, por muy grande que sea, y en esa, y en ese territorio que le pertenece, pues hay un nacimiento de agua, o hay un rígito que se atraviesa, ese rígito y ese nacimiento de agua le pertenece al Estado. Le pertenece al Estado. Sin embargo, como no tenemos una legislación adecuada para tratar el tema del dominio y la explotación de las aguas, la Constitución, de alguna manera, trató de hacer un intento por regular este tema. O los constituyentes trataron de, intentaron regular este tema desde la Constitución. Este tema de las aguas es un tema que se viene discutiendo de décadas atrás, de décadas atrás, desde antes de la misma Constitución, y por eso en la Constitución trataron de atarlo de alguna manera. Sin embargo, no se animaron los constituyentes a cerrarlo como debiese haberse cerrado este tema. Vámonos al artículo 128 de la Constitución, por favor. Al artículo 128. Alguien que nos pueda apoyar ahí, por favor, dándole el artículo 128 de la Constitución. Con gusto, licenciado, buenas noches. Gracias. Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas, de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los causas correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Muchas gracias, Pamela. Bueno, esta regulación que hicieron los constituyentes en el tema de las aguas. ¿Qué nos está diciendo? Prácticamente que todo es parte del Estado, servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero vean pues mis amigos, vean pues mis amigos. Yo creo que en alguna oportunidad ustedes se han dado cuenta o han tenido la oportunidad de visitar lugares en los cuales por explotación turística les ofrecen a ustedes un paquete, hay un paseo a caballo, encaminamientos, etcétera, en alguna finquita, etcétera, y pasan un rígito. Siempre, siempre, siempre se pasa un rígito. ¿Cómo le hacen entonces para hacerlo? La misma constitución, la misma constitución da la puerta a que se justifica, a que si se justifica una actividad turística, agripecuaria, ¿verdad? O de cualquier otra naturaleza, establece el artículo, imagínense ustedes, cuánto más se incluye en ese concepto de cualquier otra naturaleza. Si se justifica el aprovechamiento del agua, no pasa a ser propiedad del particular. Pero sí, de alguna manera, se le otorga cierta preferencia a la actividad que está desarrollando este particular. Nos vamos dando cuenta cómo es que quedó de ambiguo este artículo. Y si ustedes, mis amigos, se dan cuenta, por ejemplo, acá en estos lugares aquí por occidente, especialmente en Tecpán. Alguna vez han ido a desayunar o almorzar por ahí y han, ustedes se dan cuenta que regularmente, ahora la mayoría de restaurantes, ¿verdad? La mayoría de restaurantes en esa área, pues le ofrecen a ustedes, pues, las viandas, etcétera, pero también que un paseo a caballo, que un paseo en los cafetales, que un paseo viendo las flores que ahí se cosechan y que se exportan y siempre, siempre pasan por un rito. Siempre pasan por un rito. Lo están aprovechando, lo están explotando. Y lo están haciendo de una manera en la cual están justificando el aprovechamiento de esa agua, el aprovechamiento de esa agua para fines turísticos. Y para poderse blindar incluso, se le da participación de cierta manera a la comunidad en ese aprovechamiento. ¿Cómo se le da participación? Bueno, si hay un restaurante, pueden haber meseros, hay fuentes de trabajo. Si hay una pequeña granjita, ahí también hay fuentes de trabajo. para cuidar el café, para cuidar las flores, las rosas, etcétera, lo que se esté cultivando, también se necesita gente. Y ahí la preferencia es para las personas que son de ese lugar, que son de esa comunidad. Es para que se den cuenta cómo más o menos se está explotando este tema solo en este tipo de actividades, porque hay muchas más, hay muchas más, ¿verdad? Y el mismo artículo 128 de la Constitución, por ahí me preguntaban qué artículo era, era el artículo 128 de la Constitución, lo deja abierto, imagínense, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos, o de cualquier otra naturaleza. Muy bien, es para que nos vayamos de cómo es que hay algunos temas que son muy complejos todavía para el Estado, y realmente no son complejos, requieren de voluntad política, requieren de voluntad política. Pues bien, otro tema, mis amigos, muy incómodo para el Estado, y especialmente para los gobernantes, independientemente cuál sea su inclinación ideológica, es también el dominio del subsuelo. todo lo que está debajo de nuestros pies, le pertenece al Estado. Le pertenece al Estado. En términos de ingeniería, es decir, en términos técnicos, existe un suelo y un subsuelo, y un porcentaje de metraje por debajo del suelo se considera suelo, y después de ese metraje se considera su subsuelo. En términos legales no existe esa medición. En términos legales no existe esa medición. No hay una ley que especifique que después de determinados metros bajo tierra se considera su suelo. En términos de ingeniería, sí, en términos legales, no. En términos legales no. Y es ahí entonces donde empieza la discusión de qué poder hacer para regular este tema. Imagínense ustedes, hay edificios que se construyen hasta con seis sótanos. ¿Y cómo lo hacen entonces hasta dónde? ¿Qué podemos llegar hasta China del otro lado y todavía sigue siendo parte del suelo? ¿Cómo va? ¿Cómo, verdad? Yo he visto hasta seis sótanos. No sé si ustedes de repente han visto más. No sé si ustedes de repente han visto más, pero. Realmente, ¿verdad? Realmente. Al no existir. Tal legalmente. Legalmente. Una especificación de metraje. Que se considera subsuelo. Aparte de este tipo de infraestructura. Existe otro tipo de actividad. De explotación minera y de low carbons. Que para ello se requiere de ciertas explotas, digamos, o excavaciones. Para poder usar este tipo de actividad. Si usted algún día en el sitio de su casa empieza a escarbar. Como dice, por ejemplo, cuando todo esto entra la locura y empieza a excavar y excavar y excavar y excavar. Y de repente encuentra petróleo. Usted no crea que se volvió millonario. Ese petróleo le pertenece al Estado. Si encuentra oro, ese oro le pertenece al Estado. O lo que encuentre, sea níquel, sea lo que sea. Ese le va a pertenecer al Estado. Una discusión también, aparte, que se ha generado este tema de la explotación minera y de los carburos. De hecho, hace un par de semanas surgió la controversia de que por qué se decidió por parte del gobierno ya finalizar la explotación de una empresa en Petén, pero sí se siguió permitiendo otra empresa en otro departamento. cómo están haciendo esa medición de criterios y ahí entra mucho en juego el trabajo que se hace desde el Ministerio de Energía y Minas. Desde el Ministerio, imagínense ustedes. Creo que el Ministerio de Energía y Minas es de los ministerios que pasan más desapercibidos. Nosotros escuchamos gobernación, finanzas, economía, comunicaciones. Pero Energía y Minas casi no escuchamos. Y para qué está esa cartera de Energía y Minas? Pues está precisamente para de alguna manera tratar de regular esta actividad. Porque a pesar de que no es tan numerosa esta actividad, sí en cuestiones económicas refiere mucho. En cuestiones económicas significa mucho. Por eso es que también es necesario de alguna manera regular esta actividad. Regular esa actividad. Aquí en este tema del dominio del subsuelo. Entra mucho también en juego el tema de el ambiente. Y fíjense mis amigos, cómo es de importante este tema. Solo, solo hagámonos una idea. La riqueza que tenemos en nuestro país por encima del suelo. La riqueza que tenemos por encima del suelo en nuestro país. Imaginémonos entonces la riqueza que puede haber por debajo del suelo. Es algo que no podemos ni siquiera imaginarnos porque no tenemos ni la menor idea de qué hay debajo del suelo. Lo que está sobre el suelo porque lo podemos ver, lo podemos percibir, pero lo que está por debajo del suelo no lo podemos hacer así. Y sin embargo, mis amigos, representa una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. De nuestro país. Vamos entendiendo, mis amigos, vamos comprendiendo, dudas o preguntas, por ahí me hacían la referencia. Sí, es correcto. El artículo 127 de la constitución es el que refiere al tema del régimen de aguas. El 128 fue para la referencia de cómo explotar en las aguas. estoy bien. Dudas, mis amigos, preguntas. Dudas o preguntas, mis amigos, yo los escucho. Continuamos entonces, mis amigos. Como estamos hablando del patrimonio del Estado, de qué se puede considerar el patrimonio del Estado. Ya vimos que las aguas, ya vimos que el suelo, ya vimos que hasta el aire casi que le pertenece al Estado. ¿Verdad? Hasta el aire casi que le pertenece al Estado. Es necesario que platiquemos también un poquito acerca de cómo le hace el Estado para manejar sus bienes. Cómo le hace el Estado para adquirir más bienes, es decir, para comprar más bienes o para disponer de los bienes, es decir, para vender o arrendar los bienes. Lo vamos a ver de manera general en este momento, ¿eh? Les quiero comentar y pedirles de una vez para el próximo día martes, que va a ser nuestra sesión presencial, primero Dios, que no se les vaya a olvidar su ley de contrataciones del Estado. Por favor, que no se nos pase llevar la ley de contrataciones del Estado. Ahí vamos a ver a detalle los procedimientos que establecen ahí para el tema de la adquisición de bienes. Ahorita solo vamos a hablar generalidades de ello. Pues bien, el Estado adquiere o compra sus bienes y con ello también incrementa su patrimonio. Así es, ¿verdad? No es de que al gastar la plata se esté perdiendo, no, se está incrementando el patrimonio. Por supuesto, la plata bien invertida, pues la plata bien invertida. Aplica procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del Estado. Y dependiendo del monto que cueste ese bien, va a aplicar diferente procedimiento. Si se refiere a un monto de un centavo hasta noventa mil quetzales, va a aplicar un proceso de compra directa. Si se refiere a un bien cuyo costo va de noventa mil quetzales con un centavo hasta novecientos mil quetzales, va a aplicar un proceso de cotización. Y si el bien, ¿verdad? Tiene un costo mayor a los novecientos mil quetzales con un centavo, va a aplicar un procedimiento de licitación. Estos procedimientos se suman a otros que están establecidos para adquirir bienes que se utilizan en masa, como el caso del papel bond, como el caso del papel higiénico, etcétera. Que para este tipo de bienes se utiliza otra modalidad que se llama contrato abierto. Como les digo, esto lo vamos a ver ya paso a paso el próximo martes que tengamos sesión presencial, porque quiero que vayamos de la mano para que no se me vayan a perder con este tema. La ley de contrataciones del Estado, mis amigos, es una ley muy particular. Fue creada con el ánimo de regular la contratación de obra pública. Porque esa era la idea original, crear una ley que regulara la contratación de obra pública, es decir, la construcción de escuelas, de hospitales, de edificios administrativos, de carreteras, etcétera. La idea original era regular esa actividad. Sin embargo, cuando se aprobó la ley, se cometió el error de aprobarla de una manera general. Entonces, inclusive, hasta para adquirir medicamentos, hay que aplicar esta ley o los procedimientos establecidos en esa ley. Y la semana próxima que veamos nosotros cómo son de engorrosos estos procedimientos, nos vamos a dar cuenta del error que se cometió al aplicar esta ley o al aprobar esta ley de esta manera. Imagínense ustedes, en un proceso de licitación nos puede llevar hasta tres meses o más. ¿Cómo vamos a esperar nosotros un medicamento todo ese tiempo? Imagínense ustedes lo que se cometió ahí, el error que se cometió ahí. En lugar de generar legislación específica para poder regular esta actividad más especial. Por ahí andan ahorita el actual el gobierno con el tema de de adquirir medicamentos vía UNOPS, para quienes no saben, pero UNOPS es como que el ala médica o de salud de de la ONU, que quizás va a agilizar los procedimientos. en costo, tengo mis reservas de si va a haber o no un ahorro, tengo mis reservas y se los digo con con mucho criterio, yo trabajé en el seguro social cuando se aplicó un convenio con el con el NOPS, si facilitó la adquisición, el costo no fue, digamos, tan de tanto ahorro para la institución. Pero bueno, vamos a ver qué que sucede con este tema al final de cuentas. Pues bien. Estos procedimientos establecidos en la ley de contrataciones le ayudan al Estado a incrementar su patrimonio. A incrementar su patrimonio. La ley de contrataciones regula otro tipo de de situaciones, incluso la contratación de servicios. Y lo vamos a platicar la otra semana. Pero estos no incrementan el patrimonio. Los servicios no incrementan el patrimonio. Los bienes sí. Por eso es de que acá hacemos esa diferencia, esa diferencia, adquisición de los bienes del Estado. De los bienes del Estado, no los servicios, los bienes. ¿Qué pasa entonces cuando no quiere disponer de sus bienes? ¿Será que el Estado puede vender sus bienes? ¿Será que el Estado puede alquilar sus bienes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el Estado puede vender o alquilar sus bienes? Alquilarlos creo que sí. Venderlos no. Alquilarlo puede ser, licenciado. ¿Y por qué puede alquilarlos? ¿Por qué puede comprar también? ¿Por qué puede comprar y por qué puede alquilar? A ver, replanteo la pregunta. ¿Por qué nosotros, los particulares, podemos comprar un bien? Y lo hemos visto, lo vimos incluso en el curso anterior. Por ahí me responde alguien, Luis, porque es una persona jurídica. Exacto, pero ¿qué más? Porque tiene personalidad, porque tiene capacidad. ¿Se recuerdan ustedes de que yo les he mencionado de que al Estado hay que imaginarlo como que fuera alguien más de nosotros? Por esa capacidad que tienes, que puede comprar, que puede alquilar, e incluso puede vender. E incluso puede vender. Que casi no se da, es muy cierto. Casi no se da, es muy cierto. Y no se da la venta realmente por miedo de las administraciones. Por miedo de las administraciones, porque se confunden las ideas. Porque se confunden las ideas. Por ahí me mencionan Telwa, ¿sí? Imagínense. Telwa se vendió Hexa, o la empresa eléctrica, perdón, ahora se llama Hexa. Pero, por ejemplo, mis amigos, hay momentos en los cuales el Estado acumula tanto patrimonio. ¿Verdad? Aviateca, sí, cierto. Aviateca también. Aviateca también. El Estado a veces acumula tanto patrimonio a través de sus instituciones públicas. Primero, ¿verdad? Que primero provoca que no se aporten, que no se tenga un conto en el patrimonio. Y por eso les decía yo al inicio de que se convierte en un dolor de cabeza para algunas instituciones. Porque ya no saben ni siquiera qué es lo que tienen, qué es lo que ya no tienen. Ustedes ven en algunas instituciones en donde ven vehículos que quizás con un mantenimiento adecuado ya se podrían explotar. Son buenos. pero ahí están pudriéndose, oxidándose. Y ustedes preguntan y preguntan si es que no se puede vender. Dicen que no se puede. Claro que se puede vender. Lo que pasa es que hay que aplicar los procesos y les da miedo aplicar los procedimientos. Les da miedo aplicar los procedimientos. Pero por supuesto que se puede hacer. Lo más fácil es dejar que se pudra y después hacer un procedimiento para darlo de baja. Y si se puede, después de darlo de baja, se le dona a alguna otra institución o se vende como chatar. Pero hay que aplicar los procedimientos. Si se puede, por supuesto que se puede. Adelante, Josep. Muy buenas noches, licenciado. En este caso, pregunto por lo que medio sé, los bienes del Estado nunca pierden su valor. Podemos mencionar de que un vehículo que se haya comprado en el 2020 y se haya comprado por un monto de 125 mil quetzales, hagamos un ejemplo, en la actualidad vale lo mismo. Pregunta. El tema ahí pasa más bien por el tema de inventarios. Como bien lo menciona ahí, para el tema de inventario sigue teniendo el mismo valor. Sin embargo, para poder disponer del bien, lógicamente, ahí se tiene que, como les digo, aplicar algunos procedimientos para justificarlo y que se puede sacar algo de utilidad a ese bien. Que está ahí oxidándose. Comercialmente ya no tiene ese valor y para la institución sigue siendo una carga. si se le da de baja y se logra aplicar el procedimiento para poderlo vender, se le puede sacar todavía cierta autoridad en lugar de que le siga generando gastos al Estado. En lugar que le siga generando gastos al Estado. Y esa es la idea de aplicarlos. Digo, les da mucho mucho miedo, pero son muy necesarios ustedes. Son muy, muy necesarios. Adelante Edwin. Gracias licenciado, buenas noches. Sí, es triste ver que en muchas instituciones o ministerios vemos escritorios y sillas e incluso vehículos que se están oxidando como usted bien lo mencionó o se están pudriendo en lugar de darlos de baja o venderlos para un buen uso y un ingreso. Pero yo no sé por qué ese trámite es tan engorroso porque tiene que hacer una solicitud a bienes del Estado, luego a la contabilidad del Estado, luego la Contraloría General de Cuenta tiene que ir a revisar ese inventario para poderlo dar de baja, pero como se dice, sí se puede hacer porque están ya hechos los procedimientos para hacerlo. Pero no asumen esa responsabilidad las personas encargadas para poder hacer ese descargo o esa venta que en un momento dado pues podría ingresar a las arcas del Estado ese dinero en lugar de perderlo. Exactamente, exactamente, les da miedo, les da mucho, mucho miedo y como usted dice, va bien del Estado y ahí les da miedo decir que sí, va a auditoría de la institución y les da miedo decir que sí, va a la Contraloría y la Contraloría con tal de no tener responsabilidad les da miedo decir que sí, a todo mundo le da miedo, a todo mundo le da miedo. Adelante, y eso nuevamente. Solo para agregar algo, licenciado, cuando se menciona que se le presenta cargos a algún ministerio, por ejemplo, siempre tomando en cuenta el ejemplo del vehículo, me imagino que usted se refiere cuando tiene que cumplir con el seguro que le corresponde al vehículo, como eso ya está inventariado y lógicamente pues también cuenta como un seguro, pero el vehículo se mantiene parado prácticamente y otra situación, licenciado, que también me parece algo, pues, algún tema como retomar, ¿verdad?, de parte de las autoridades correspondientes, es de que, por ejemplo, hay vehículos que están en buen estado, o incluso hay personas que se les carga prácticamente un vehículo nuevo, 2024, y como saben de que nunca lo van a poder comprar o como tiene seguro y todo y tiene todas las, pues, todos los requerimientos para poder comprar una buena batería o circunstancias como esas, ¿verdad?, algún repuesto, agarran los vehículos como que si, para matarlos prácticamente, ¿verdad?, pero me imagino que si tuvieran, si se pudieran, pues, venderlos para poder, pues, mantenerlos en un buen estado, se podría decir, y poderlos comprar, me imagino que las personas que tienen cargados estos bienes, pues, le darían mejor utilidad o cuidarlos de un cierto modo, ¿verdad? sí, es correcto, es correcto, estimado Vicente, como les digo, sí puede vender, replicar los procedimientos, ahora, hay algunos, que para poder vender, quieren, de procedimientos muy especiales, como es el caso, de los terrenos, o los lotes, el estado tiene muchos terrenos, en algunos casos, el estado lo que hace es que lotifica, y esos lotes de alguna manera los vende, ¿verdad?, los vende, por supuesto, a un costo muy económico, ahora casi no se ve eso, ya casi no se ve eso, pero sí se puede, agarrar un terreno del estado, que el estado logre lo dar, y logra vender, pero, pero, un compromiso del que compra de, que, ese terreno puede ser utilizado para vivienda, para vivienda, para vivienda, el difunto Foguawi, me dice, sí, exactamente, el difunto Foguawi, va ya, extinto Foguawi, hay un montón de terrenos del estado que se puede realizar, el estado si puede realizar eso, aparte, ¿verdad?, aparte, también, de cuando el estado puede destinar terrenos para actividades agrícolas, ahí se aplican criterios que están establecidos en la ley de transformación agraria, imagínense ustedes, lo complejo que es ya cuando hablamos del tema, ¿verdad?, del tema de, de, de tierra, del tema de inmuebles como tal, ahora, así como bien menciona Erwin, ahora es el famoso fondo de tierras, que se creó precisamente después de la firma de los acuerdos de paz, por eso se, por eso se, se paró, digamos, Foguawi y se inició con el fondo de tierra, que la idea era precisamente pues de alguna manera regular este tipo de actividad por parte del Estado y que fuera de beneficio para las comunidades, especialmente las comunidades del interior de la República, que eran los que tenían y siguen teniendo más de con el tema de acceso a la tierra, pero de no ser así no se hubiera logrado este tipo de avances de alguna manera, ¿verdad? De avances de alguna manera, por ahí me mencionan el INTA, ¿sí? Correcto, imagínense ustedes cuántas instituciones estaban antes y a pesar de y a pesar de no se lograba cumplir con las necesidades de la población y a pesar de que están establecidas en los acuerdos de paz aún no se han logrado cumplir con esas necesidades nos falta mucho en ese tema, nos falta mucho en ese tema pero pues es parte ¿verdad? de esto de lo que conlleva el testimonio del Estado seguimos hablando de lo mismo de lo que tiene el Estado de lo que tiene el Estado ¿ustedes recuerdan de que en el curso anterior mencionamos de que los órganos administrativos tienen ciertos elementos un elemento formal un elemento funcional un elemento personal y un elemento material acá hacemos referencia precisamente a ese elemento a ese elemento material a los bienes del Estado al patrimonio del Estado ¿alguien por ahí me mencionó alguna vez una vez que estaba dando este tema en alguna clase? ¿y qué pasa con los trabajadores del Estado? los trabajadores del Estado no son parte del Estado no son parte de los bienes ni del patrimonio del Estado los trabajadores son trabajadores para este hecho son mal llamados trabajadores del Estado porque realmente no trabajan para el Estado trabajan para el pueblo somos mal llamados trabajadores del Estado somos trabajadores del pueblo ¿verdad? solo para que vayamos a hacer algunas diferencias pero bien dudas mis amigos preguntas yo tengo una adelante Carlos fíjese que el problema que yo veo con los bienes del Estado es que el Estado usa poco sus propios bienes fíjese que por ejemplo en el área de Issal tengo conocimiento de unos bienes que pertenecen a una a nombre del MAGA pero que los usan terratenientes del área ¿verdad? pero no sé cómo lo han lo han no sé cómo lo han trabajado realmente porque fíjese que todo lo que han hecho lo han hecho con fondos del Estado porque el bien pertenece al MAGA pero los beneficios los adquieren algunos empresarios de ahí del área ¿verdad? entonces yo creo que el Estado no hace uso correcto de sus de sus bienes sino que como siempre la corrupción ¿verdad? sí, miren lamentablemente como les digo los procedimientos están por un lado hay miedo de aplicar los procedimientos y por el otro lado hay trampa al aplicar los procedimientos lo que mencionaba aquí el compañero Carlos es bien curioso es bien curioso pero se da lamentablemente en la realidad fincas que pertenecen al Estado que están siendo explotadas por personas particulares ¿y cómo lo logran? bueno, lo logran a través de procedimientos o de dispensas etcétera que logran obtener justificando algunas actividades ante algunas instituciones como el mismo MAGA el INAU que es el Instituto Nacional de Bosques también y de esta manera pues logran obtener un beneficio y el beneficio para el Estado realmente es poco es poco es poco más dudas mis amigos más preguntas más dudas o más preguntas mis amigos bien nuevamente mis amigos les recuerdo el próximo viernes a las 6 de la tarde viernes 3 de mayo 6 de la tarde salón 212 edificio S2 el examen extemporáneo el examen extemporáneo viernes 3 de mayo 6 de la tarde edificio S2 salón 212 212 para el próximo martes que sería nuestra siguiente sesión presencial primero Dios que no se les olvide por favor su ley de contrataciones del Estado mis amigos yo espero verlos el próximo jueves no se les olvide